Y una paloma De piquito colorado Allí en yo la vi llorando Por las mujeres del guayado Y curruco, y curruco Le cantaba el palomito Y curruco, curruco Y volvieras un hito Y volvieras un hito Vamos a bailar con esto que dice el palo de mi Y a las lumbres del guayado Muy lejos del palomado Ahí estaba el palomado Llorando sin descansar Y currucú Le cantaba el palomito Le cantaba el palomito Te volvieras un hito Y renovó el sabor Por eso ya Hay otro Vuela palomita Vuela por esa pradera Ahí te estaré esperando Aunque el dolor me muera Y currucú Y currucú Y currucú Le cantaba el palomito Y currucú Y currucú Que volvieras un hito Que volvieras un hito Por eso ya Mécil Que volvieras un hito